Escuchame Toscanelli, yo salgo el viernes tipo 6, 7 de la mañana. Vení conmigo, papúa, por favor, te pido. Vamos todo el viaje escuchando Ava con los ventiletes abiertos para que no se ofoque. Llegamos allá, unos mates con bizcochito, almuerzo y siesta. Osvaldo nos sacó una mesa para un tenedor libre. El sábado, tómbola y Casalís Leyer a morir. Mirá, lo que yo quiso hacer es esto. Llegar allá, ponerme en chancletas, ponerme en protector solar mal, zapolán con zanahoria. Abrirle el techo al 1500 y gira, 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 gira. Volvemos a casa, ping pong, en la mesa del living, quilombo sin romper nada, un poquito de siesta. Si estoy muy desvelado, me voy a jugar al bingo, pago. Y el domingo vamos a Río con Osvaldo, todo el día. Osvaldo nos lleva a la bollita de él, de camping, a una isla. Hay naturaleza, está llena de tronco. Vamos a aprovechar, Tosca, pasa algo diferente, ¿eh? Nos hacemos bolsa, papu. Dale, no seas gil.